¿Cómo viene el proceso de trabajo y la expectativa para este segundo semestre, muchachos? Comencemos con el capitán, con David. Bueno, buenas tardes. Yo creo que nos estamos preparando bastante bien, muy fuerte físicamente para poder afrontar el torneo de la mejor manera. Muy contentos de la llegada de nuestros compañeros que sabemos que son muy buenos jugadores y nos van a aportar. Y esperando que ustedes también nos acompañen masivamente al estadio. Claro, así será. Seguro la afición estará este segundo semestre volcada en las tribunas del Manuel Murillo Toro. Jimmy, bienvenido. Casi no te dejan llegar la afición aquí hasta la mesa. Pero bueno, ya estás con nosotros. Contento, me imagino, de la posibilidad de seguir marcando, de seguir sumando para el equipo vinotinto. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, muy contentos de seguir acá. Estamos preparándonos bien, haciendo un grupo fuerte, mentalizados en los objetivos que nos hemos trazado. Esperamos que, como dice Silva, la afición nos siga apoyando.